La escuela industrial Adolfo López Mateos fue robada una vez más durante la pandemia del coronavirus. Se trata de la séptima ocasión en que los amantes de lo ajeno ingresan al plantel a hurtar computadoras, utensilios de cocina, cableado eléctrico, entre otros. La directora del turno vespertino Cecilia Ojeda Mejía condenó que en el 150 aniversario del plantel lleven siete robos de diciembre a la fecha. Se han llevado freidoras, se han llevado piezas, por ejemplo, de las puertas, sacan documentos de los salones. En la bodega no sé qué se llevaron, pero sí teníamos algunas cosas allá. Afortunadamente hay muchas cosas por las que trabaja el alumnado que nos pudimos llevar porque ya sabemos cómo, o sea, qué es lo que sucede cuando nos ausentamos cierta cantidad de tiempo y lo llevamos a bodegas y llevamos a bodegas a guardar. Durante la pandemia, ¿cuántos robos como tal han sufrido? Cierto. Eso es únicamente durante la pandemia. Solamente lo que nos hemos dado cuenta. La directora dijo que desde la reubicación del plantel a la colonia Flores Magón han sufrido diferentes robos, incluso se han reportado asaltos a los alumnos. No, no, el plantel en realidad no tiene seguridad porque para empezar, y como les dije hace un rato, nuestra matrícula en este momento es muy pequeña, muy pequeña y desde que llegamos aquí tenemos una matrícula de menos de la mitad de lo que siempre se tuvo. O sea, aunque tuviéramos por decir algún guardia de seguridad, un guardia de seguridad nos va a cobrar por día y lo que pagaríamos en un mes sería casi la mitad del presupuesto que tenemos para todo el semestre, para los gastos en general, que para esto, como es una escuela que no hubo una entrega oficial de las cosas, si se descompone un aire acondicionado, que son aires acondicionados muy grandes, hay que pagar desde un principio, o sea, no pudimos hacer efectiva ninguna garantía de nada de lo que entregaron. Solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad ante los problemas por los que atraviesa el plantel. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Suscríbete al canal!